Los veo muy bien, muy comprometidos. Tenemos un objetivo común, que es el ascenso. Ya en todo momento estamos pensando en eso. Desde que conocimos al cuerpo técnico nuevo, la primera palabra que nos dijo es ascenso. Así que a eso vamos a pretender llegar a lograr los objetivos grupales. ¿Han llegado? No, los veo con muchas ganas. Son jóvenes que vienen a aportar agresividad, mucho entusiasmo, que a veces también se necesita de un equipo. Ahora lo que están buscando es complementar la experiencia con la juventud. Así que yo creo que va a ser un buen suplemento la juventud. Así que espero que se den las cosas como uno quiera. En lo personal lo que me gustaría es jugar, tener minutos, muchos pases goles, goles, no sé, lo que tenga de experiencia, no sé, lo que quiera el técnico de mí. Voy a tratar de esforzarme para llenarle el ojo, para que me utilice. Así que eso es lo que voy a dar de mí. Que confíe en nosotros, que vaya al estadio, que llene el estadio. Y eso va a hacer que uno también se motive y todos juntos vayamos de la mano por el mismo objetivo, que es el ascenso a primera división. Te esperamos esta temporada para que digas, primero, soy venado.